buenos días amigas y amigos del café con nieves muy buenos días hoy es hoy es lunes y vivimos el 26 de diciembre gracias por acompañarnos gracias por compartir con nosotros un poco agripado estamos en la zona alta de arabacoa y entonces debimos de grabar el programa y subir un trocito no más tarde porque ustedes saben que la red es inestable desde que uno se aleja de las grandes ciudades entonces estamos aquí en el café con nieve desde la casa de rey medina y yo si de medina ellos son los amigos del supermercado el tesoro que es el supermercado de santiago de los santiagueros y del ciudad y nosotros en este café de hoy lo que vamos a echar un vistazo a las principales informaciones primero ha habido pocos hechos de violencia en en el país en los últimos días y en la navidad se registraron muy muy escasos hechos pero hubo varios accidentes y esos accidentes cobraron la vida de cinco personas el día previo a la navidad y posteriormente el 24 entonces siempre los accidentes de tránsito son una fatalidad y la mayoría de ellos está muy relacionado con el comportamiento de la gente la imprudencia no la falta de respeto a las reglas a las leyes la velocidad y la imprudencia bueno muy triste no pero se han registrado pocos hechos así violentos como tal quiero de entrada también atención a la gente de pedido ya pedido ya es un sitio de la red que como ustedes saben hace envíos y da servicios de delivery sobre todo comida entonces pedido ya tiene muchos de libros y dentro de mucha gente hay algunos que no cumplen con el trabajo y con el deber como ordena lo justo y la ley con esto lo que estoy diciendo que ayer a las nueve de la noche atención 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 pedidos ya ayer a las nueve de la noche mi hijo vamos a esperar que pase este motor ayer a las 9 9 de la noche mi hijo y un amigo hicieron un pedido a través de pedido ya bueno lo marcaron el pedido entregado y nunca lo recibieron era un pedido que no era tan caro pero eran dos mil doscientos pesos pero además molesta mucho la irresponsabilidad y la estafa de estos chicos qué se dieron a la tarea de dañar no el trabajo tan efectivo y tan bueno que son de esta plataforma que ayuda muchísimo a la gente pero siempre hay personas que que dañan las cosas wellington y wilmer son los delíveres wellington y wilmer son los delíveres que ayer a las nueve estafaron a mi hijo ya un amigo que pidieron una comida a través de pedido ya yo espero que la gente de pedido ya investigue eso y no permita que vaya a extenderse porque le va a hacer mucho daño su imagen y que respondan también de manera eficiente reponiendo eso porque eso es un daño de imagen más que de otra cosa así que pedido ya averigüen ayer a la 9 a willington y a wilmer que marcaron y dieron como recibido una entrega que nunca llegó bueno señores en otras informaciones que tenemos para este día aquí en el café hoy en diferido el obispo masaya monseñor masaya el obispo de peravia pide a al gobierno agrupar varias instituciones en un ministerio de familia en muchos países en muchos países existe el ministerio de familia no sólo bueno creo que brasil lo tiene lo tiene perú varias instituciones agrupadas en un solo núcleo están la el trabajo de la niñez el trabajo de los ancianos el tema de las mujeres y también de otros otros institutos que tienen que ver con las ramas de la familia se puede discutir me parece hay gente que se opone dice que no que se hace así sigue dominando en el concepto de de familia de la manera tradicional con exclusión de la mujer y esto yo creo que se puede discutir me parece razonable yo no me pondría señores falleció francisco jiménez rey esposo de la senadora melania salvador ustedes lo saben eso ocurrió ayer y fue parece que fue un infarto o no sé si fue una enfermedad subyacente pero se lamenta esa muerte más de 400 mil pasajeros se movilizaron hasta ayer por el aeropuerto internacional de las américas josé francisco peña gómez ayer dice la policía que se entregaron 37 personas que son perseguidos por diferentes delitos se entregaron ayer dice monseñor osoria monseñor osoria ustedes saben que es el arzobipo metropolitano él dice que alejarse de dios es el mal de la sociedad yo dije que no hubo hechos de violencia pero escuchen esto 226 personas se reportaron como intoxicadas durante la festividad navideña y tristemente dentro de esas 226 personas habían 11 menores de edad es un drama que siempre se repite cada año donde los menores de edad consumen alcohol a veces con el consentimiento de los propios padres y de las madres un hecho insólito pero se da propiamente en nueva york las temperaturas están azotando no a nueva york y a todo eeuu de saber que hubo una tormenta de nieve tremenda e dice que ha aumentado a 34 los muertos por el temporal invernal de eeuu ha habido un una tormenta fría tremenda no y otra información hasta ayer iban 18 personas fallecidas en el país la mayoría por por accidentes de tránsito accidente de tránsito una plaga que tenemos los dominicanos que no sabemos cómo abordar la porque las carreteras en el país son un verdadero peligro y un riesgo constante yo que me muevo mucho en carretera me doy cuenta de la locura sobre ruedas que hay en nuestro país sobre todo esos vehículos pesados y los autobuses sumamente imprudentes con mucha imprudencia bueno señores más informaciones el papa deplora el sufrimiento del pueblo haitiano pero parece que le duele a poca gente el sufrimiento de ese pobre país porque en realidad son poco lo que se interesan en la suerte de haití son muy pocos los países se espera que a principios de enero empezando el año canadá que ha tomado la iniciativa de movilizar una fuerza especial para desalvar a las bandas y tratar de agarrar las cabezas de las bandas criminales se espera que haya acciones en suelo haitiano a principios de año yo no veo otra salida hay gente que dice el tema de la soberanía pero los pobres haitianos no pueden con esa situación ni van a poder con esos bandidos y criminales que son más de 10 bandas que mantienen al país en una zozobra total bueno también falleció el barítono dominicano fausto cepeda una de las figuras del canto lírico por excelencia reconocido incluso internacionalmente falleció este hombre de el canto lírico un barítono de los primeros de la región paz a su alma seguimos viendo más informaciones aquí señores el senador tavera ve positiva la mejora de la calificación de riesgo país ustedes saben que el país mejoró en su calificación bb positivo por stand and poor que es una calificadora internacional de riesgo y eso es bueno porque no aleja que se produzcan inversiones ni afecta la imagen financiera del país es positivo que eso ocurre la carta de mira germán sigue y sigue bueno pues produciendo reacciones la la procuradora dijo que nuestro trabajo en los tribunales no continuar el litigio por los medios es una manera de ella parar los constantes choques que se dan cuando el ministerio público emite opiniones sobre los casos y algunas variaciones de medidas de coerción que han aplicado los tribunales del país yo creo que sí que debe de haber silencio y tranquilidad ahora si un tiempo para recomponer las cosas claro el ministerio público se queja porque el trato que reciben los acusados de corrupción no es el mismo trato que reciben los hijos de machepa vamos a dejarnos de cuentos a los miserables y a los descalzos las garantías se la pasan por donde ustedes saben no el sistema de justicia si fuera así no tuviéramos casi 14 mil presos preventivos entonces esa es la realidad otra información que estamos viendo este día estoy haciendo una miscelánea no rapidito así los retos de las autoridades del servicio sanitario nacional son tremendos pero si aquí nos inicia con el primer nivel de atención la atención primaria en salud nosotros vamos a seguir viendo los dramas tristes y desgarradores de un sistema de salud que luce cansado que más tenemos el conflicto del colegio médico con el conflicto del colegio médico con las aires continúa aunque hay un llamado a diálogo del consejo nacional de la seguridad social que se espera pueda dirimir y atenuar la situación ahora lleguen a un acuerdo quiera dios más informaciones a ver lluvias débiles y algunos efectos marítimos menores los que están siguiendo de cerca la tormenta helio en eeuu que ya como dije ha dejado más de 34 personas fallecidas la tormenta invernal helio un fenómeno extraño pero muy contundente bueno la policía dice que no se registraron muertes violentas el día de la noche buena gracias a dios no hubo sabe que la gente toma alcohol y se desparrama no y dice hoy un reportaje económico que publica alistín diario cándida costa es la responsable de este trabajo de la crisis mundial la crisis que el mundo atraviesa está dominada por varias crisis cruzadas y ahí describe todos los problemas de la economía mundial con la post pandemia la guerra de ucrania con la inflación que afecta a todos los países y con la carestía de productos y de materias primas básicas para la producción es un desafío tremendo que va a tener el año 2023 para la economía y para nuestros países pobres de economía pequeña recuerden que estamos aquí gracias a quiero potre de la mejor repostería de la capital a nuestros amigos de el restaurante serie 50 que no ayer nosotros celebramos la navidad de nuevo con una pierna horneada del restaurante serie 50 para mí se lo digo con toda sinceridad y de todo corazón la mejor pierna de cerdo horneada de toda la república dominicana yo la he probado no soy un comedor de carne pero a veces lo hago y esta pierna horneada del serie 50 para mí es una maravilla la mejor de toda con una salsa de cítrico formidable el restaurante serie 50 en Jarabacoa el número uno gracias a los amigos de inversiones Hernández La Vega casas y apartamentos para vivir o para invertir recuerden que inversiones Hernández multiplica su inversión porque tiene los proyectos desarrollados de inmobiliaria más importante de todo el Cibao son ecoamigables ecohabitables conservando la naturaleza el verdor precioso inversiones Hernández en La Vega en La Vega también la cooperativa Vega Real que es una marca país y un ejemplo nacional cooperativa Vega Real 40 años de servicio a la nación gracias también a Dental Plamed el centro odontológico más completo de toda la República Dominicana Dental Plamed recuerden que Dental Plamed tiene todas las especialidades en odontología gracias a Fumigrín que a las plagas le pone fin Fumigrín la empresa número uno en control de plagas gracias a la compañía Red Empresarial que está vendiendo dos inmuebles importantísimos un solar de 70.000 metros cuadrados en la carretera de Salinas para cualquier negocio que usted quiera poner 70.000 metros cuadrados da para una plaza para un supermercado para una estación de combustible lo que usted quiera y entonces tiene su título y está deslindado y también tenemos tenemos también una finca de 340 tareas en Nisibón en la vacama de Nisibón y Güey especialmente para ganadería para bordeño es una finca con 340 tareas y es excelente porque tiene sus documentos tiene agua tiene de todo tiene su título gracias también a la doctora Patricia Santiago ella es cirujano general y médico coloprotóloga cualquier problema mírenlo ahí la doctora Patricia Santiago 809-221-3000 es su teléfono gracias Agentao Restaurante en la avenida Monumental número 12 el restaurante más postmoderno y minimalista que usted puede encontrar lo tiene Agentao Restaurante un ambiente sumamente agradable y una comida maravillosa en Agentao Restaurante en la avenida Monumental número 12 señores viene por ahí la casa de las medias que ya abrió en la galería 360 medias indicadas para los problemas circulatorios piernas bellas piernas bonitas pero saludables con medias por ejemplo la varizán que es una media excelente busquenla en galería 360 todas esas indicaciones de medias para la circulación de miembros inferiores de piernas la casa de las medias y recuerde que viene Tecnosecurity Tecnosecurity es la compañía de seguridad más tecnológica y avanzada del país Tecnosecurity ahora en enero abre sus puertas Tecnosecurity bueno GBC la cadena de farmacia más grande de todo el país recuerde que hay una GBC cerca de usted le desea una feliz navidad y un año próspero 2023 GBC mi cadena dominicana de farmacia seguimos quien se me queda creo que lo he abarcado todo bueno Don Juan Restaurante Don Juan Restaurante pasamos por Don Juan Restaurante Albajara Jarabacoa y Don Juan Restaurante en la avenida en la autopista Duarte un kilómetro y medio después de Bonao usted almuerza como en su casa pero mejor Don Juan Restaurante un lugar además agradable precioso Don Juan Restaurante y en Nueva York la casa del mar allá en Western en el Bronx la casa del mar recuerde que la casa del mar está en el Bronx y es un restaurante de los dominicanos para el mundo así llegamos en este brevísimo enfoque una miscelánea de las informaciones más importantes de este día y nosotros es probable que en la tarde regresemos con otro cortecito del café con nieves de las